¿Cómo acuñas esta palabra, Marcelo? Yo no me acuerdo si surgió de mí, de Sergio, mi abogado, si fue una conversación, pero es un ideologismo que surgió como perfecto. Es cierto que a nivel, te diría técnico dentro de la psiquiatría y demás, lo llaman parentectomía. Creo que a partir de ahí dije, bueno, esto es una parentectomía, ¿cómo podría ser una macectomía, una madrectomía? ¿Alguien que queda separado o a que le separan algo tan importante como el propio hijo? Técnicamente yo diría, aunque no exista la palabra, es una ablación del padre. Es una ablación. Es como una macectomía, te sacan las mamas si tenés cáncer, bueno, acá te sacan el padre. Entonces vamos a plantearlo así, ¿cuánto hace que a tu hijo le sacaron el padre que sos vos? Se lo sacaron de forma en cuotas intermitentes desde que nació y esta última vez, dos años y medio. O sea, hace dos años y medio que no ves a tu hijo que ahora tiene cuánto. Seis años. ¿Cómo se produce el corte, el último? ¿A qué recurso se apela o por qué te separan totalmente de él? El último fue una denuncia falsa por abuso sexual contra él, obviamente contra el hijo. O sea, la madre de tu hijo te acusó a bordo de haber abusado sexualmente de él cuando tenía muy chiquitito, 3, 4 años. Sí, unos 3, 4 años. ¿Y cómo recibiste vos esa denuncia? Porque yo fui a hacer una denuncia a la policía por paradero, básicamente. Yo tocaba el timbre como distintos días, viste, de régimen de visitas. No aparece, no aparece tampoco el segundo día, ni tercer día, ni telefónicamente. Perdo absolutamente acceso. Entonces voy a la comisaría y ahí me entero que no podían tomarme la denuncia porque yo tenía ya una denuncia. ¿Qué hizo la justicia con la denuncia de abuso? ¿Te investigó? ¿Te sometió a exámenes? ¿Sometió a exámenes a tu hijo? Porque se supone que eso te inhibía de verlo totalmente. Sí, digamos, la violación en este caso es doble. Por un lado, digamos, mi hijo que obviamente no entiende ni habrá entendido nada. Sí, él fue sometido a camarajes, a distintos, pedía interrogatorios. El interrogatorio puede ser un juego, pero no deje ser un interrogatorio. Y en mi caso, lamentablemente digo nada, porque para que a mí me puedan indagar, yo tengo que estar procesado. Esto lo entendí después hablando, yo ya podrido de la cuestión penal, voy a hablar con la pro secretaria. Yo mismo digo, pero investiguenme de una vez, o sea, no me den más vueltas. Dicen, no te podemos investigar porque no estás procesado. Lo cual hace mucho más absurda la situación. De motus propio parece que vos podés pedir hacerlo. Pedir que te investiguen para poder liberarte de esa sospecha y seguir viendo a tu hijo. Sí, pero procesalmente, no, según mi abogado, esto tampoco conviene. Porque vos en principio, lo único que tenés es una denuncia. Bueno, pero ahora pasaron los años y vos seguís sin verlo y a la vez esta situación está cerca de un sobresayimiento. ¿De este tema o no? Sí, lo único que falta es la firma del juez. Digamos, son dos fiscalías que intervienen, que ya dijeron que sí. Sí, el tema, este no es la razón por la cual yo no veo a mi hijo. Pero de hecho hace ocho meses que yo no tengo ningún problema. ¿Es por la obstrucción que la madre pone al contacto entre ustedes? Y que la justicia no tome una medida, te diría. Que la obligue, que la obligue. Es eso. Porque incluso la justicia civil, en principio está relacionada con lo penal, pero nunca tampoco crecieron mucho en esto. Están como obligados a seguir un poco la cuestión. Ahora, hay muchos padres que están en una situación parecida a la tuya, porque vos ahí empezás como una suerte de militancia en este tema, ¿no? Sí. Y hay muchos padres a los que se le interpone este tipo de denuncia. ¿Qué has encontrado? Es enorme, es enorme. Primero hay muchas asociaciones de padres en Argentina y en el mundo, con las cuales mi militancia, como yo siempre digo, es comunicacional. O sea, no me meto con asociaciones. Primero porque quizás no tiene que ver con mi personalidad. Después, porque yo igual que cualquiera de nosotros, yo también dudo de los otros padres. Pero yo a veces estás con algunos militantes que vos no sabés si son buenos padres o no. Y después, al aparecer en tu programa el otro día, es increíble la gente que te contacta, en este caso por Facebook o otras redes, diciendo hace siete años no veo a mi hijo, cinco años y demás. ¿Y qué le sugerís vos al que está en esa situación? ¿Que se junte con otros que están igual? ¿Que le busques la salida por ahí? Yo intento ser honestos. La gente, y vos lo sabés mejor que yo, creen que si vos sos un poco más público, tenés algún tipo de poder. Lo cual no necesariamente es así. No para revertir el problema necesariamente. Dependiendo quién sea el personaje. El otro día me pasa que un personaje me dice que estuvo cinco años en cana por este tema injustamente. Y yo como cualquier ciudadano, puedo creer en lo que me dice porque conozco el tema y al mismo tiempo tengo mi temor que el tipo efectivamente sea un abusador. Bueno, y la justicia también puede tener ese temor. Porque un juez o un fiscal puede decir, bueno, yo puedo liberar de culpa y responsabilidad a este hombre y no tener certezas absolutas de que no sea cierto lo que dice la madre. O sea que es como un callejón muy oscuro. Yo, cada vez que tengo oportunidad digo lo mismo. Digamos, yo no sé. A ver, yo no sabía lo que era una carta de documento una sola vez por alguna película que me mandó en ese momento Carlos Gandolfo. Pero yo no sabía lo que era. Digamos, ni el Palacio de Justicia conocía. Entonces, me cuesta hablar a mí de derecho procesal. Pero algunas cosas se me ocurren que podrían funcionar. Como sociedad yo creo que está claro que tendríamos que... O sea, tenemos que estar dispuestos a pagar el derecho a una cautelar. Es decir, bueno, por las dudas... Hay que bancarse la cautelar hasta que la... Ahora, siempre digo condición de dos cosas. Uno, que no puede llevar tanto tiempo una investigación. O sea, eso es como básico. Y la otra es que si ellos mismos, la justicia tiene mucha más experiencia que yo en esto, sabe, y hay estudios hechos, que la mayoría de las denuncias son falsas, lo cual no elimina que exista femicidios, violencia doméstica, abuso sexual, todo eso existe. Pero saben fehacientemente, y sobre todo en los últimos años, que es un instrumento muy, muy eficaz para joder al otro. Entonces, para mí tendría que existir una condena que, de descubrirse la falsedad, sea, me atrevería a decir, igual a lo que se está denunciando. O sea, si te descubren en la falta, que sepa uno que va a decirlo que va a encarnar por eso. Bueno, vamos en algún momento a poner en nuestra página parte del video que Marcelo ha hecho en relación a estos temas, entrevistando a otros padres, y además está preparando un libro, así que cuando lo tengas nos avisas, ¿sí? Dale, gracias Fónica.